Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo de Sea of Thieves. Hace mucho tiempo que no subo vídeos sobre el lore del juego y sinceramente me apetecía mucho subir este vídeo ya que este personaje del que vamos a hablar es mi personaje favorito de momento en el lore de Sea of Thieves. Se trata de la Capitana Brixie, muchos ya la conocéis porque es una de las protagonistas de las Tall Tale, en concreto de la Tale número 2, pero claro, conocemos su lore como el Lord Esqueleto, es decir, ya la conocemos como un enemigo en el juego y la intención de este vídeo es traer ese lore de su vida humana y posteriormente de su vida como Lord Esqueleto. Es complicado traer vídeos del lore del juego porque prácticamente todo está en inglés y sinceramente el lore está muy abierto actualmente, es decir, no hay una historia cerrada sino que posiblemente con Brixie o con otros personajes puede ocurrir que a lo largo de que vayan actualizando el juego se pueda ir desarrollando la historia de una manera diferente. Así que vamos a contar lo que actualmente se conoce sobre ella. El nombre real de la Capitana Brixie se desconoce actualmente, su historia antes de llegar a Sea of Thieves también está envuelta en un misterio y sin embargo se ha ganado la reputación de ser una aventurera salvaje. Hay indicios de que era muy despiadada, pero también por lo que cuentan hay indicios de que era bastante cariñosa, incluso cogiendo mucho cariño a una joven Tasha, que para el que no recuerde a Tasha es esta tabernera que estamos viendo aquí, que cuando era pequeña en algún momento del lore del juego se cruzó con una muy joven Capitana Brixie y esta la verdad que le cogió muchísimo cariño. Se desconoce por qué tomó vínculo con esta niña, sin embargo está claro que Capitana Brixie disfrutó del tiempo que pasaron juntos ya que se hace mucha referencia a ellas en los diarios de Brixie, llegando a mostrar vergüenza incluso de que ahora está maldita y que se alegra mucho de que la chica no la viera así. Pero chicos, que no os engañen las apariencias, porque Capitana Brixie en sus momentos de juventud la verdad que era una pirata bastante fuerte. Ella fue uno de los tres capitanes convocados a la reunión de coalición por Ramsey, que ya lo conocemos como el señor de los piratas, y los otros dos eran Ellie Slate y también el Capitán Grey Marrow. Para el que no recuerde, Grey Marrow es este personaje que estáis viendo aquí, que es el boss del Fuerte de los Condenados y la Tall Tale número 8, y Ellie Slate es un tripulante, el Capitán del barco del Morning Star, que también lo podemos encontrar en la Tall Tale número 8, siendo asesinado por Grey Marrow. El que tomaran en cuenta a Brixie como un estandarte pirata, probablemente se debió a la habilidad que tenía de poder escapar de cualquier tipo de cárcel, además que aprovechando esa convocatoria que hizo Ramsey, el señor de los piratas, ella trató de abrir uno de los cofres que tenía este mismo, Ramsey, pero sin embargo no pudo abrirlo y resultó que todas sus herramientas se rompieron. A saber, gente, lo que tiene Ramsey en ese cofre para que ni siquiera Brixie pudiera abrirlo. Además, en plena reunión en Golden Sands, porque esta reunión se llevó a cabo en la taberna de Golden Sands, el puesto de avanzada fue atacado por un Kraken, y Brixie comentan que dijo todas las palabrotas que se pueden decir en el mundo pirata maldiciendo a este Kraken y asesinando a este Kraken, por lo tanto también se ganó el renombre de la asesina de Krakens. También supongo, gente, que en esta parte de la historia que está muy abierta, ese Kraken que atacó Golden Sands, imagino que también Grey Marrow y también Slate ayudarían a derrotar a este Kraken. No creo que solamente Brixie pudiera con esta bestia. Es algo que no comentan, pero yo imagino que fue ella la que le dio la estocada final. Su barco más reciente era el Homeward Dove. Era un pequeño y ágil balandrito para dos personas con el que podía navegar con soltura. Se sabía que cambiaba de tripulación con frecuencia y a menudo dejaba su propio barco para perderse en la distancia y poder subirse al barco de otra persona. Se desconoce por qué tomó vínculo con la niña, como comentaba antes. Esto queda muy abierto, no hay nada a que haga referencia porque ella tomó tanto cariño a esta chica. Pero sí comentan que su más fiel amigo, entre comillas, que formó parte de su tripulación fue Sats, que para el que no conozca a Asad, es el NPC, es la persona que está en el puesto de estrella polar, en el puesto de pesca, y fue este mismo, este astrónomo, que fue reclutado por la mismísima capitana Brixie, el que encontró este catalejo maldito que ya conocemos en la Tale de las Estrellas, que lo que permite es reconocer de alguna manera la magia de las constelaciones y ir viendo dónde pueden encontrarse los tesoros que tenía Brixie. A día de hoy solamente Sats sabe dónde están todos los tesoros que tiene Brixie escondidos, pero este mismo, una vez que conoce la verdad sobre lo que pasó con el Showbreaker, pues te dice a ti que encuentres este catalejo para que encuentres a su antigua capitana. También comentan que Brixie sentía un amor incondicional por las estrellas y quizás por eso tenía tanta afinidad con Sats, ya que los dos compartían ese amor por las estrellas. En una última aventura, partiendo hacia el Sword of Gold, ella escucha en algún momento de la historia hablar del Sword of Gold y es capaz de encontrar el Showbreaker en su plenitud. Digo plenitud porque luego ocurre un detalle bastante importante en las Tales que fue prácticamente por culpa de Brixie que ocurrió esto. Una vez obtenido el Showbreaker, ella pone rumbo a Sword of Gold llegando a esta isla. Para el que no sepa qué es el Sword of Gold, es la última isla donde debemos de llegar en la Tale 9 y donde se encuentran todos esos tesoros que nosotros vendemos a los Acaparadores de Oro. Estando aquí, el Lord Acaparador de Oro que hablaré de él en otro vídeo. Al llegar al Sword of Gold, su barco queda completamente destruido, queda completamente encallado, impidiendo a Brixie la posibilidad de regresar con vida de nuevo a Sea of Thieves. Cosa que a ella prácticamente no le importaba. Era una persona que siempre salía airosa de todos y cada uno de sus viajes y ella decidió adentrarse en Sword of Gold y encontrar la Cueva del Acaparador de Oro. Encontrando esta vez sí el mayor tesoro que han visto sus ojos. Pero para ella el oro no era lo más importante. Así que decide solamente robar una pequeña joya, que no destacan qué joya fue, pero supongo que sería cualquier baratija que tenía en esa cueva, en esa cripta. Y unas horas después, ella empieza a sentirse mal y empieza pues prácticamente a perder toda la humanidad que tenía en su cuerpo y empieza poco a poco a convertirse en un Lord Esqueleto. Allí, en las cuevas, Brixie también encontró al Acaparador de Oro, que le prometió una cura si seguía sus órdenes. Al no ver otra opción, pues estuvo de acuerdo. En lugar de abrazar su nuevo poder como Señor Esqueleto, siente una gran vergüenza por su caída y sospechando de que el Soul Breaker sería necesario si alguna vez pudiera descubrir una cura, Brixie desmonta el artefacto y esconde todas las piezas del Soul Breaker por Sea of Thieves. Y bueno chicos, a partir de aquí ya conocemos qué pasa con Brixie. En la Taltake número 2, nos topamos con ella, la destruimos y obtenemos su calavera. Esta calavera es llevada a Madame Olivia y ella pues simplemente, con mucho desprecio, saca los recuerdos de Brixie y nos ayudan a encontrar las piezas del Soul Breaker. Hay que destacar algo importante de este personaje, no era el típico personaje que quería tesoros, quería ser el señor o la señora de los piratas, simplemente era una aventurera que simplemente buscaba una aventura más. Hasta que topa con esta maldición dorada que supongo que será prácticamente la misma maldición que sufrió Flameheart. Y ella lo que más anhelaba en el mundo era ser libre, ser una aventurera y sentía muchísima vergüenza de haber caído en una maldición como la que le corrompió. Así que por eso quizás sentía un poco de pena, de tristeza y de vergüenza de que Tasha la viera como un Lord Esqueleto y no la recordara como lo que fue. Aunque bueno, finalmente Tasha que es una tabernera y acaba enterándose de todo, acaba enterándose de que ella se convirtió en un Lord Esqueleto y acabando decepcionada con Brixie y comentándote a ti que le encantaría escuchar historias reales como comentando que todas esas historias que le había contado Brixie eran completamente mentira. Un final bastante triste gente para lo que fue esta historia entre esta chica y Brixie. Un desenlace un poco agridulce porque claro, Brixie no quería que ella se enterara que era un Lord y bueno, finalmente ella se enteró y quedó como una auténtica mentirosa ya que nunca volvieron a verse. Espero chicos que os haya molado este vídeo del lore, traeré muchos más pero quería empezar por este porque personalmente de todo lo que he leído es la personaje de momento que más me gusta. Agradecería un buen like porque estos vídeos tienen bastante trabajo, es mucho leer, mucho informarse y si tenéis algún tip o alguna novedad sobre Brixie me encantaría que la pongáis en los comentarios y así todo el mundo puede compartir el lore de este maravilloso juego. Muchísimas gracias por ver el vídeo, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.